Hola mis amigos, esta es una plaga muy agresiva y siempre debemos tener varias opciones para combatirla. Por el olor y ciertas sustancias que segregan el cilantro y el clavo de olor, son grandes insecticidas naturales que nos ayudarán en el control de plagas en nuestros jardines. Recordemos que los insecticidas naturales principalmente nos ayudan a repeler a las plagas que atacan a nuestras plantas, entre estas la cochinilla, pulgones, mosca blanca, ácaros y demás. Bueno, ahora sí, vamos a la preparación de nuestro insecticida casero. Para esto necesitaremos un puñado de cilantro y un puñado de clavo de olor. Vamos a colocar esto en una olla con un litro de agua. Junto a esto pondremos nuestro puñado de cilantro y de clavo de olor y lo dejaremos hervir por 15 minutos. Bueno, ya pasaron los 15 minutos y nuestra preparación ya hervió. Ahora vamos a dejar enfriar para luego colocar. Miren, en este momento voy a cernir, voy a cernir esto, miren, esto es lo que vamos a utilizar para nuestras plantas, ¿se ven? Ahora pondremos en nuestro atomizador y listo, vamos a aplicar. Vean, este cítrico que tengo tiene un brote de cochinilla y vamos a contrarrestar con nuestro preparado. Esto lo pueden aplicar cada semana. Espero que les haya gustado mi video, no olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir este video en sus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!